Alacrán Con veneno y yo con moña Te creías que ibas a seguir con la farsa Y al terminar la comedia no iban a ver tu carita Como el lobo en la fábula del cuento Disfrazado de la abuela engañó a Caperucita Alacrán, ¿a quién le llamas Alacrán? ¿Por qué me llamas Alacrán? Si tú eres el que tiene la posoña Alacrán, ¿a quién le llamas Alacrán? ¿Por qué me llamas Alacrán? Tú con veneno y yo con moña Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es Alacrán? O te vas tú o me voy yo Vete tú que ganas doble harina Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Y me dijo la colchona ¡A punta, pipo! Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? No quiero borondeo con mi Guayacán No quiero borondeo con mi Guayacán ¿Oíste? Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Suelta el pollo Compa y Miguel Suelta el pollo ¡Roberto, roberto! Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Ni a la gente de Monacillo Con eso vas a engañar Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Se te olvidó Tres talleres Y a tu hija la visitar Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Se vende una casita Se hipoteca baratita Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Se lo pueden arreglar Adivina lo demás Ahora sí la gente sabe ¿Quién aquí es el Alacrán? Allá está pasando algo Alacrán ¡Felizad! Porque hay bonito ¿Quién aquí es el Alacrán?